Nosotros notificamos, hay puesteros que están debiendo, por ejemplo, el piso, el TIS y las expensas. Y la ordenanza 15043 que los habilita para ocupar un espacio público y desarrolla sus actividades, es muy específica y dice que tres meses que deban se produce el desalojo. Nosotros nunca hemos desalojado a nadie en tres años que estoy de administrador ahí, con esta nueva gestión del Intendente Gustavo Sáenz, no hemos echado ninguno por falta de pago. Al contrario, lo notificamos, que hagan un plan de pago, que se pongan al día, lo venimos manteniendo así. Pero hay un 70% que sí está al día, que mantiene y todo, que ya crea un malestar entre ellos mismos, que dicen, ¿por qué nosotros que mantenemos esto? Y hay otros que no pagan cuando tendría que ser en general el pago. Pero bueno, ahora viene la renovación de los contratos, nosotros hace ya un año fácil que venimos notificándolo a los deudores, que hacen plan de pago, después no siguen pagando, se cae el plan de pago, entonces se vuelve a cero y la deuda sigue creciendo. Entonces hace un año que le venimos diciendo que para octubre de este año, que tenemos que hacer un anteproyecto, elevar al Consejo Deliberante por la renovación que se va a dar a fin de año, el que no esté al día o que no cumpla con la ordenanza, no va a ser incluido en el padrón para que sean renovados los contratos. Bueno, esa situación se ha dado ahora, tienen plazo hasta octubre para normalizar los pagos. Te comento que el pago del piso y la despensa lo pagan ellos en la municipalidad. Nosotros lo que hacemos es, Hacienda nos manda las boletas, les repartimos uno por uno y ellos van y pagan, no en la municipalidad, o en un rapid pago o en el banco. Y las despensas comunes las cobran las asociaciones, que con eso se mantiene el parque, se mantiene la limpieza, la seguridad, los insumos, y todo eso sale de ahí. ¿Y la municipalidad qué es lo que le da justamente a estos puesteros? Porque si bien se cobra un impuesto, ¿algo a cambio le debe dar la comuna? Claro, les permite que en un espacio público desarrollen sus actividades. Y ellos pagan 150 unidades tributarias por el piso, que deben ser, no son más de 1.500 pesos mensuales, más la despensa, más el TIS, y yo te diría que un puestero del parque a la municipalidad, le debe salir 2.500, 3.000 pesos, no más de eso. Eso es lo que le ofrece la municipalidad, lo que da por ordenanza de excepción. Pero si no cumplen con eso, yo pienso que no es justo. Hay gente que si viene trabajando, que viene pagando, que el predio se ha mejorado, la ordenanza lo permite, la limpieza, la seguridad, los insumos, y bueno, hay gente que cree que el Estado tiene que regalar y darle todo y no es así. Entonces por eso ajustamos esto y tienen un plazo hasta octubre para que se pongan al día y nosotros le vemos al Consejo Deliberante el listado de todos. A nosotros no nos conviene que se vayan de ahí, pero sí que cumplan mínimamente con la ordenanza.